¿Esto es el volumen? Sí, generalmente sí, a veces no. Pero si yo tengo que encontrar una ley de variación de esta presión con este volumen, fíjense que esta es la presión exterior y esto es el desplazamiento del volumen que se me está produciendo en este silencio. Por lo tanto, necesariamente tengo que trabajar con estados de equilibrio y esos estados de equilibrio hacen que esa transformación, la presión exterior sea aproximadamente igual a la presión del sistema. Esto es una cosa de teoría, después si alguien necesita más explicaciones, se lo explico específicamente, pero no me quiero detallar mucho en esto. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hace todo esto? Que esta expresión del trabajo la puedo ponerlo por la presión de mi sistema y por la diferencial de volumen. ¿Eso era cuando era cuasi-estático o algo así? Exactamente, o sea, para que sea cuasi-estático. Entonces, necesariamente tengo que tener una presión, una diferencial de las presiones entre la exterior y la interior. O sea, hay como una transformación que se realiza lentamente, bueno. Pero básicamente, yo puedo llegar a esta fórmula, pero a partir de considerar que hay prácticamente un desequilibrio infinitesimal entre la presión interior y la presión exterior, que sería la presión de la atmósfera. Entonces, me están diciendo que la presión de la exterior, la presión atmosférica, yo puedo estar considerando que mi sistema está a esa misma presión, que sería el desequilibrio. O sea que, si bien la presión exterior es la atmosférica, debido a ese equilibrio que existe, porque sí, ¿por qué sé que hay un desequilibrio? ¿No se mueve? ¿Por qué puedo hablar del desequilibrio? Ahí está diciendo esto. ¿Por qué se me suena? ¿Ve? Y, ¿no es la presión interior? Simplemente eso. Si la presión interior no fuera la presión atmosférica, si fuera menor, se produciría una compresión. Si fuera menor, se produciría una compresión. Entonces, por eso estoy considerando que la presión 1 es la presión atmosférica. O sea, una atmósfera. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a ese sistema? Ese sistema recibe una determinada cantidad de calor, y como consecuencia de esa cantidad de calor que recibe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les parece que va a pasar? Se va a producir una expansión. ¿Y qué conozco yo de ese nuevo estado de equilibrio? La temperatura es un 2, ¿a qué va a ser igual? La masa es exactamente la misma, porque es constante, y la presión también va a ser la misma. Entonces, nos está diciendo, pero no nos estaría faltando algo para poder resolverlo. ¿El calor específico? ¿El qué? El calor específico. ¿El calor específico? ¿Y cómo lo busco el calor? El calor. Ajá, y entonces voy a decir el calor específico entre 100 grados y 500 grados. ¿Y usamos Kelvin? Bueno, que sería, el Kelvin sería 360 grados Kelvin, ¿Y nos está haciendo 100 grados? Bueno, pará, pará. 100, 70, 60, ok. Voy a las tablas y encuentro el todo. ¿Cuál es el calor específico? 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 o el calor específico? ¿Cuál es 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 el calor específico? Esta sería una expresión que me permite establecer el calor específico mediante una temperatura variable. O sea que estoy diciendo Cp Que esto es Cp Que es una solución De la superación Entonces Tengo A ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Ve? Tres Por 10 Por 10 15 16 16 Por detrás ¿Cuánto vale? ¿Dos? ¿Dos? No, no es ¿Dos? No 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 ¿Por qué no me di cuenta que lo podía hacer? ¿Eh? Porque era muy grande, pero era un valor muy grande. ¿Por qué? Fíjense que esto es una serie que puede tener más términos. Lo que pasa es que cada término, elevado a la cuarta, elevado a la quinta, cada vez ese término tiene menos significación dentro del valor del calor específico.